Bueno, pues queremos agradecer a todos ustedes, a toda la gente bonita que nos sigue en las redes sociales. Vamos a iniciar en esta tarde con toda la familia que hoy nos está acompañando, toda la gente que está detrás de la pantalla. Sean ustedes bienvenidos desde allá, evitando esta situación que estamos pasando, pero para que disfruten de la buena música. Hoy la presencia de los galantes. Bienvenidos. Hoy la presencia de los galantes. Venga ese aplauso, familia bonita, venga ese aplauso, claro que sí, para todos ustedes. Porque eres tú, la reina de mi vida y de mi amor. Porque eres tú, la que amo cada día con pasión. Porque eres tú, la que a mi mundo llena de color. Porque eres tú, el ángel que alegró mi corazón, mi corazón. Vamos a iniciar en esta tarde, May Díaz. Hoy la presencia de los galantes. Y esto es la Electrosony Tropicumbia. Y chale, los galantes. Como la luz en día, tú iluminas mi vida. Tu creatura divina, tu esencia me domina. El dulce de tus labios quisiera probar. Pues en tus ojos, el cielo puedo mirar. Como estrella que brillas en una noche fría. Eres agua de vida, alivies mis heridas. La seda de tus manos, quisiera tocar. Tu suave aroma, que me hace suspirar. ¡Báilale! Che. Y porque siempre serás tú. Por siempre. Y esto es para ti, Frida Díaz. Serás tú, la reina de mi vida y de mi amor. Porque eres tú, el que amó cada día con pasión. Serás tú, la que a mi mundo llena de color. Eres tú, el ángel que alegró mi corazón. Mi corazón. Y esta es tuya, Gustavo Sochipa. ¡Báilale! Revientalas, revientalas, Juan de Pepe. Como la luz en día, tú iluminas mi vida. Tu creatura divina, tu esencia me domina. El dulce de tus labios quisiera probar. Pues en tus ojos, el cielo puedo mirar. Como estrella que brillas en una noche fría. Eres agua de vida, alivias mis heridas. La seda de tus manos quisiera tocar. Tu suave aroma que me hace suspirar. ¡Báilale! Cuando toda la gente está a todos lados. Pues eres tú, la reina de mi vida y de mi amor. Porque eres tú, la que amó cada día con pasión. Pues eres tú, la que a mi mundo llena de color. Porque eres tú, el ángel que alegró mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón.